Queridos hermanos, fundados en la fe de los apóstoles, elevemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso. Ahora, como pueblo fiel de Dios, presentemos nuestra oración universal. Oremos por el Papa y por todos los obispos. En lengua, eswaili. Dona, oh Padre Clemente, al Papa y a todos los obispos tu espíritu de fortaleza, para que amen y sirvan a la Iglesia sin ceder y desfallecer. Oremos por los gobernantes y por los jueces, en lengua indonesiana. Guía, oh Padre, sabio, y a los gobernantes y los jueces en el ejercicio de su servicio, que busquen la verdad y promuevan el verdadero bien del hombre. Oremos por los cristianos perseguidos, en portugués. Sostiene, oh Padre de ternura, la buena batalla de los cristianos que sufren persecuciones, que conserven la fe y que no pierdan la esperanza. Oremos por los misioneros del Evangelio, en chino. Reaviva, oh Padre de gracia, la pasión apostólica en todos los misioneros y en los catequistas, para que lleven a cumplimiento el anuncio del Evangelio a todas las gentes. Oremos por los pobres, los sufrientes y las personas solas, en Vietnamita. Inclínate, oh Padre de consolación, con tu caridad en los pobres, los sufrientes y las personas solas, llénalos de alegría de tu presencia. Recibe, oh Padre, la oración que tu iglesia te presente en la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Edifica siempre sobre Jesús tu Hijo, roca fuerte e incrolable, que Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Amén.